Vamos con nuestro compañero de suma sanaria que se encuentra en la plaza Altamira. Hermanito querido del alma, buenos días, te escuchamos, adelante. Así es amigos de Venezolana de Televisión. El operativo Altamira 2014 incluye también una sala de monitoreo que va a estar instalada precisamente en las zonas adyacentes de la plaza Francia de Altamira que incluye, como ustedes pueden observar, varios funcionarios con sus respectivos mapas justamente para evaluar todos los procedimientos que se hagan necesario realizar en esta importante zona que, como ustedes saben, ha sido tomada en los últimos días por sectores fascistas de la oposición. Vamos a conversar con Eustiquio Lugo Gómez, quien es el supervisor precisamente de esta operación para que nos indique en qué consiste y cuáles son los alcances de esta importante sala de monitoreo. Sí, una de las cosas importantes en el sector, tenemos esta sala de operaciones. Aquí vamos a ir monitoreando todos los resultados de la operación. Tenemos una carta de situación, aquí podemos especificar los sectores. Y una de las cosas muy, muy importantes, este es nuestro vehículo Barrera. Tenemos varios vehículos Barrera, dentro de estos vehículos son los que utilizamos en las alteraciones del orden público y ellos tienen una sala de monitoreo. Aquí tenemos unas cámaras, ellos tienen un zoom que pueden acercar las imágenes y podemos observar todos los apartamentos y toda el área que se encuentra alrededor para poder ir detectando a aquellas personas que de una u otra forma atenten contra los efectivos que se encuentran en la comisión. Si se detecta algún apartamento, alguna persona que está atentando contra los efectivos, inmediatamente respetando los derechos humanos, buscamos la autoridad del Ministerio Público, solicitamos la respectiva orden de allanamiento, que fue lo que explicó el general Edgardo Zuleta, y se realizan los respectivos allanamientos. Igualmente tenemos la gente de inteligencia haciendo labores de inteligencia, y me traen hasta acá la información y de aquí procesamos y efectuamos la operación. General, yo le pregunto, ¿esta operación es para reprimir al pueblo que vive por aquí o en su efecto para garantizarle a ellos la paz y el libre tránsito a todas las personas que pasan diariamente por esta importante arteria vial, la Francisco de Miranda, la Plaza Francia? Mire, es necesario acotar que nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República, todas las órdenes que ha dado, una orden de paz, amor, paz a la ciudadanía, eso es lo que busca la Guardia Nacional. Nos han estado tildando de arbitrarios, de agresivos, cosa que es totalmente falsa con esa campaña de descrédito. Nosotros lo que queremos es la paz. Nosotros somos del pueblo y vamos hacia el pueblo y queremos al pueblo. Y las personas que viven en el sector han estado manifestando su inconformidad, su molestia porque no pueden disfrutar. Es un derecho constitucional, el derecho del libre tránsito. Entonces es lo que nosotros vamos a garantizar acá, que las personas puedan disfrutar de su área, de su sector, con paz, con tranquilidad. Nosotros lo que queremos es paz en Venezuela, lo que se quiere es paz. Y eso es lo que vamos a garantizar. Evitar que este grupo minoritario de personas que han estado en los últimos días acabando con el sector, destruyendo el sector, con hechos de violencia, vamos a eliminar esos hechos de violencia, garantizando la paz, la tranquilidad y que todas las personas puedan disfrutar. La Guardia Nacional Bolivariana es del pueblo y para el pueblo. Y lo que va a garantizar son los derechos constitucionales de todo y cada uno de los venezolanos. Puntualmente vamos a conversar ahora con el general Edgardo Zuleta Rauceo, que es el comandante precisamente de esta operación Altamira 2014. Para precisar cuántos son los funcionarios desplegados, cuántas las unidades puntualmente, y bueno, su llamado a la paz en todo el país. Como te dije anteriormente, tenemos en la zona de operaciones desplegados 661 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Estos están desplegados en cinco sectores de responsabilidad y cada uno con sus tareas específicas para restablecer el orden y la paz que se ha perdido en la zona. Muchísimas gracias. Palabras precisas de Edgardo Zuleta Rauceo, general de brigada de la Guardia Nacional y comandante de esta importante operación, que lo único que busca es precisamente restablecer la paz en Altamira, que como en el año 2002 ha sido utilizada como centro de operaciones contra el gobierno legítimo, en este caso ahora del presidente Nicolás Maduro. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento, y con ella retornamos a los estudios. Adelante.